Bueno, esta pregunta no es tanto una pregunta, sino más bien un comentario que creo que pide como una especie de consejo, ¿no? Dice, quiero practicar sexo oral a mi novio, pero no sé cómo, y me da vergüenza. O sea, que por un lado hay un quiero, quiero hacer algo, ¿no? O sea, me apetece hacer algo, es decir, hay un deseo, deseo hacer esta cosa, pero no sé muy bien cómo hacerla, ¿vale? No sé muy bien cómo practicar una felación, y además me da vergüenza, ¿no? Precisamente quizás por eso, ¿no? Bueno, aquí no podemos dar consejos de cómo hacer algo, porque también a cada persona le va a gustar de una manera diferente, ¿no? Quizás aquí sí que puedo dar, aconsejar, ¿no? O hablarte un poco más de cómo lidiar con esta emoción, que es la emoción de la vergüenza, ¿no? Que, bueno, pues está impidiendo que yo haga algo que me apetece hacer, precisamente, bueno, pues esto, ¿por qué? Porque me da vergüenza, ¿no? Pues bueno, yo creo que cuando tenemos vergüenza, lo primero que tenemos que hacer es aceptar esta emoción, ¿vale? O sea, no avergonzarnos de sentir vergüenza, no ignorar que sentimos vergüenza, ni negar que sentimos vergüenza, ¿no? Es muy importante cuando hablamos de emociones, identificarlas, ¿no? Y aprender a convivir con ellas, ¿no? Lo segundo que podemos hacer es evaluar, ¿no? Bueno, por qué sentimos esta emoción, ¿no? ¿Qué situación? Pues probablemente eso, porque no tenga muy claro cómo se hace, porque igual creo que lo voy a hacer mal, porque igual pienso que qué es lo que me está limitando, ¿no? Qué es lo que me impide llevar a cabo esto que deseo, qué es lo que, bueno, pues esto, ¿no? Sobre todo, muchas veces eso suele pasar que pensemos que no lo vamos a hacer bien, ¿no? Aquí también quizás la comunicación es algo fundamental, ¿no? Porque no sabemos, nadie sabe cómo le gusta a la otra persona, a veces las primeras veces nadie va sabiendo, esto es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues tratar de perderle un poco el miedo a esto, ¿no? Y actuar, ¿no? Muchas veces, si algo nos da vergüenza, perderle el respeto a esta vergüenza hace que se debilite un poco esta emoción, ¿no? En este sentido yo creo que a veces el sentido del humor es una herramienta muy buena, ¿no? Reconocer que me da vergüenza esto, que no sé cómo hacerlo, comunicárselo a la otra persona, ¿no? Y saber qué, bueno, pues utilizar ahí también un poco el humor, bueno, pues a ver qué sale, ¿no? A ver qué pasa, muchas veces lo hablábamos en la charla, ¿no? Vamos también a los encuentros eróticos pensando que tenemos que saberlo todo, que lo vamos a hacer todo bien a la primera y normalmente esto no suele ser así. Así que respecto a esto que me dices, pues yo hablaría con tu novio, ¿no? O sea, le comentaría al novio, bueno, pues no hago esto porque me da vergüenza, vamos a ver de qué manera la pierdo, vamos a comunicar, que él te comunique también de qué manera le gustaría, para que no tengamos miedo tampoco a este error, a fallar y tomárnoslo con tranquilidad, ¿no? También desde la seguridad, desde la confianza que nos da haberlo hablado previamente y sobre todo que no vayamos a esto como si fuéramos a un examen, ¿no? Nos vamos a examinar, ¿no? Vamos a ir experimentando, experienciando cosas que no hemos experimentado hasta ahora y probablemente salga mal, pero bueno, si no sale bien a la primera o no sale de esta manera tan idealizado con estas expectativas que vamos, pues vamos a quitarle peso a esto y tampoco hay problema con, pues ya sé, probará más veces y saldrá bien, o sea que en esto yo sí que te pediría que fueras relajada, convencida, ¿no? Desde el deseo y sobre todo que os comunicaseis entre vosotros y que comunicar esta vergüenza ayuda a no tenerla en el centro y a superarla también